Alejandro Cuevas Mena, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, señaló que no ha habido piso parejo para todos los candidatos a cargos de elección popular, pues dijo, los candidatos del Sol Azteca tienen reducidos espacios en los medios de comunicación. En rueda de prensa, Cuevas Mena también ofreció un breve valencia de la campaña de su partido en 69 municipios. Llevamos casi tres semanas de campaña, el PERDE estamos haciendo una campaña austera, una campaña de mucho contacto con la gente, de mucho caminar, de mucho, ahora sí de suela y saliva, y hemos tenido una muy buena participación, una muy buena aceptación, tanto como como en el interior del Estado como aquí, en Mérida, donde por primera vez el PERDE está pintando de amarillo y la gente está participando con mucho entusiasmo. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.